de Javier Vázquez, pero a ella todavía no. Bueno, hablando de Javier Vázquez, ¿qué te parece con su nuevo canal de YouTube? ¿Cómo lo ves? Bueno, me parece muy bien que por fin se haya dado cuenta de que hay diferentes formas de comunicar, ¿no? Al final, si yo siempre digo, si el tiempo nos termina quitando o dando razones, ¿no? Otra razón que nos han dado, es decir, al fin y al cabo, se ha querido, ¿no? De alguna forma se quiso demonizar, ¿no? Me daba a mí la sensación de que se quiso demonizar a los youtubers en ese programa por el simple hecho de que Antonio David se había hecho youtuber. Y, bueno, se han dado cuenta que al fin y al cabo es una salida profesional tan digna como cualquier otra, donde puede haber negocio y la gente donde ve que hay negocio, pero luego, hipócritamente, a pesar de todo lo que has dicho, pues evidentemente se ha metido allí. Y a mí me da que Jorge Javier Vázquez está preparando su desembarque de Telecinco y con la llegada de la nueva directora de comunicación que es Afina Ayuso, creo que todavía más. Bueno, Joe Hunter ya me está quitando algunas preguntas que yo ya tenía guardadas, pero bueno, como nos pregunta Joe Hunter, vamos a hacerla al ver. En las últimas semanas da la sensación de que estás más enfadado de lo normal. ¿Estás harto o te empiezas a acostumbrar al mundo de YouTube? No, no estoy... Hola, Joe, ¿qué tal? No, me hace gracia porque yo soy muy fan de Epi Blas y siempre que veo a Joe me gusta porque está Epi y me imagino que es Epi que me está haciendo la pregunta. No, 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 no tengo la sensación yo de estar más enfadado. Lo que pasa es que hay semanas que quizás tocas temas más serios. Claro, es por el tema, ¿no? No es lo mismo tocar un tema a lo mejor de violencia, de género, no es lo mismo que tocar un tema de Ortega Cano y... Claro, es decir, para mí no es lo mismo hacer una parodia de la hipnosis de Ana María Aldón, que dices, es que ¿cómo me lo voy a tomar esto? Que te venga una semana más complicada con el tema de Rocío Carrasco y supongo que a lo que se refiere Joe es que hemos... Bueno, claro, yo hace una semana, ya que estoy hablando de la previa, ¿no? Dediqué dos vídeos, luego vino la acción kamikaze que hice el pasado domingo y entonces, pues... ¿Eso cómo se te ocurrió, Albert? ¿Te estaban calentando? Mira lo que está pasando. ¿O te calentaste tú solo de ver el directo por casualidad? No, mira, yo diría que fue culpa de tu equipo. Fue culpa del Betis porque estabais empatando contra el Madrid. Me vine arriba porque ya me veía 9 o 10 puntos y sí que es verdad que me hicieron llegar el directo. Están rajando, están tal. Y yo normalmente no entro, o sea, ya por salud mental. Siempre digo, bueno, que rajen, que rajen. La suerte, supongo que a ti te pasa, es que como tenemos tanta gente que nos quiere, siempre nos envían mensajes de mira lo que ha dicho este, que hay veces que hay que ir a la fuente y esto es muy importante. Sí, 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 siempre, siempre. Porque también es verdad que he recibido mensajes, ahora pongo un ejemplo que no iba contigo, pero Enrique está diciendo esto de Albert y luego voy y Enrique no estaba diciendo esto de mí. O sea, que no ha pasado contigo, pero quiero decir que a veces sí que me he encontrado con esto. Pero la mayoría de veces es verdad. Entonces, como ya me ponen los fragmentos y tal, pues ya está. Pero ese día yo trabajaba y había terminado, estaba viendo el partido. ¿Sabes aquel momento tonto que te pilla que...? Bueno, a ver qué están diciendo. Y entonces realmente una vez más vi que estaban mintiendo y manipulando sobre cosas que yo había dicho en el vídeo. Bueno, tú pensabas en algún momento al ver que se podía llegar a algún entendimiento en ese canal. Es que yo ese canal no lo tenía... No, sí, exacto. A mí me sonaba el nombre de la persona y sí que era consciente que me había dedicado cariñosamente algunos vídeos, pero la verdad es que no lo tenía muy controlado. Y entre que yo puse el mensaje en el chat diciendo pues si queréis os lo explico. Y me dijeron, sube si tienes cojones y estas cosas, pasaron cinco minutos. Quiero decir que yo ni me lo pensé. Quiero decir que yo no tuve tiempo para hacerme una idea de cuál era el tono. Sí, sí, sí. Entraste a pecho descubierto, sin saber, sin conocer. Nada, simplemente... Con la chica con la que mejor te entendía era la que no había visto apenas tu vídeo. Hay dos chicas que las dejo fuera de la ecuación. Creo que eran dos mujeres que realmente me pareció incluso interesante poder tener un debate en esos términos. El problema es que el tono de la responsable del canal era acorde con lo que se veía en el chat. Entonces así es muy difícil. Aparte, le hiciste ver, perdona, es que me están diciendo aquí machistas y me cuesta un poco centrarme. Le llegaste tú a decir y no fue capaz de decir oye, hay un invitado. Pero no, no, es que ella como que los aleaba. Al contrario. Bueno, yo al final yo entré con la máxima educación y sí que les hacía ver que no entendía como nadie con micro había sido capaz de decir oye, por favor, insultos no. No, solo eso, ¿sabes? Es decir, solo esto, solo esto, porque si tú miras el chat es que eran insultos y faltas de respeto constantes. No era que decían bueno, pues no, algunos sí, bueno, pues no. Incluso luego lo vi a posterior y la gente que pedía respeto se le borraban los mensajes. O sea, era el mundo al revés. La gente pidiendo respeto se le borraban los mensajes. De hecho, entró el otro día una persona en mi directo que lo corroboró. Es decir, que decía es que yo lo que intentaba era que se calmara todo y a mí me borraban los mensajes. Entonces yo me encontré ahí pues rollo salvata al soldado Ryan. No sé, bueno, ¿sabes cuando te vas? Sí, el sujetame el cubata, el cuando te vas para arriba y dices al ataque y miras para atrás y no te ha seguido nadie. pero sí que me pareció interesante a ver, ese directo lo han terminado borrando. Quiero decirte, algo les habrá removido o no sé, o a lo mejor es por miedo a lo que pueda suceder con YouTube que yo ya te digo que no he hecho nada. Pero de verdad que lo que me dio más pena es que no se pueda tener un debate sano de esto, que había dos personas que realmente tenían ganas de debatir y en algún punto podríamos incluso llegar a un entendimiento pero luego con todo el humo se pervertía completamente. Entonces... Era complicado si la persona que lo conduce tampoco estaba por la labor de mediar ni...